Ven aquí Nobu No voy a como jalar al caballo Por allí, para allá vamos Eh, más enemigos Vamos a hacer enfrentamientos Hombre que si, hostia hay muchos, me gusta Me molen este tipo de enfrentamientos Porque encima te dan un montón de experiencia, sabes Aparece, aparece, aparece Ah, caray, ahora de la boltereta Mira como te ha caído tú el cabrón este Cambiamos a postura Ven aquí, puerco, ven aquí Ahí estamos, ven aquí, ahora tú, ahora tú, ven aquí Con este, con esta postura Hago más daño Pero bastante más daño Porque ataco dos manos Fuera, crack Punto de técnica conseguido Vamos allá, venga, perfecto Y más, esto es tesorito Mejora de... A ver, ya lo veremos Mejora es en herrera Pues luego lo veremos No sé, a ver de qué es Ah, no, me voy a dejarlo Ay Esto es buena, esto es buena Vale, tenemos que ir hacia... Vale, justo seguiremos el camino Pues sí, de momento hemos encontrado bastante resistencia Digamos literalmente Pegándonos contra gente Unos 20 minutos Por el rato Vale, esto son cositas chulas Las florecitas ¿Esto qué son? What? Son campesinos, tío Los han matado, los campesinos Qué desgraciados que son Ahí va, te has tocado quemado, tú ¿Listo? Uh, estamos cerca, ¿eh? Pero esto no es lo que queremos nosotros Incendia el cambiamento maderero Pues allá que voy Hombre, que sí voy Recupera los atornartes Asimono Mata enemigos sin ser detestados Vale Vamos a ver dónde están Tenemos uno aquí, ¿vale? Somos Como en la isla Mierda, mami Más enemigos Uno Y sería más detestado ese No, no puede haber sido ese Somos uno Con el mundo Toma Vale, falta de uno más Recupera el metal robado Eso también Me he recuperado todo lo que haya Encima, fíjate Encima Venga, lo he utilizado un montón Eh, me han visto Me han visto Vale, nos vamos a dejar de ahí Tenemos que conseguir que Bueno, tenemos que conseguir matar a A uno más, ¿vale? Para que nos den ya esa recompensa Que no sé exactamente qué será Pero está bueno Vale, es aquel, aquí Vale, veas Vale, con sus músicas torradas Buah, este no lo podremos cargar, ¿eh? No, pero ese no Ese no es una vez No, 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 no Vale Eh, no Están ahí con sus músicas extrañas No Qué mal, coño Me acaso Hemos fracasado este, ¿verdad? Sí A ver Una pena Me gustaría ver Recibir esa recompensa Mira los caballos que tienen, tú Vale Recupero el metal robado Ojo, que está aquí No lo vi, tío Mira cómo has durado, tú Ahí va No, no, no Vale, macho Cómo se cambia el arco Ahí está Se ha caído Ah, que viene Pues ven aquí, hombre Que te voy a chufando la boca Ven aquí, ven aquí Ala, fuera Oh, qué guapo, tú Le he arrasado Conce primeras Ahí va, le trae al kunai No Vamos a pegar, cabrón ¿Qué? ¿Qué esto tengo? Vale Bueno, ahí está Acatá como más rápido Está pegando una buena, mijo Está pegando una buena No tengo granadas Lo tengo, tío A los pies de los enemigos Venga, tenemos que hacer Tranquilidad Estamos rodeados Vale Joder, macho Este fichir Que te he cagado Con suerte empezamos de nuevo Si empezamos de nuevo Me gustará Porque así puedo hacer Todas estas muertes En sigilo Agustín, muchas felicidades Compáñenos si es así Vale, sí, mira Podemos hacerlo sin que Perfecto, perfecto De nuevo No, no, no Quiero hacerlo sin ser detestado Vamos a colarnos ¿Para qué puedo? No, para qué sí Sí Quiero a uno, ¿verdad? Vale, aquí tenemos a uno Solamente uno ¿Esto qué es? Ah, pasar por debajo Perfecto No, no, no Ah, ese podemos atacar por las paldas Se va para otro lado Vale Se va para otro lado Sin problema Solamos tranquilamente Quiero conseguir esa recompensa, tío A ver qué es lo que es exactamente Vale, ya hemos visto uno Muy cerca de aquí Que podemos matarlo bastante fácil Sí Me voy Mira cómo cantan ahí sus cosas ahí Todo extraña, tú Era aquí Creo que es aquí atrás Está aquí dentro No lo veo, tío Ah, pero por aquí sí, ¿no? No, tampoco Ah, volvemos por la puerta Tengo que encontrar un soldado más de estos Pero no escucho a nadie Vale, ¿eso es que tengo a alguien? Vale, ese es Vale, sí le pego para la espalda y lo completo Sé que tengo a gente detrás, ¿vale? ¿Me lo dan? Vale, me lo han dado Bien, bien, bien Oh, no me lo han dado Sí, creo que sí Uh, a cero Fuera Vamos, amigo Fuera Los kunais, ven aquí Fuera Toma kunais a tope Este que es más poderoso Y ahora este Mongolo, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ataca, ataca Voy a hacer un buen esquiver Buah, qué buena ha sido Sí, qué buena ha sido Sí 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 Arquero, ¿no? Porque veo Un kunai, ¿vale? Sí 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 Hasta luego, amigo Vale, pues faltaría Aquí en el que no Ah, no, no Así que no me apuntaba, tío No me tensaba el arco ¡Joder! Aquí estamos Ahí estamos Ahí va El suelo, amigo Que tengo el escudo Sí, contra escudos Vamos, crack Es que cuando hace la boteleta sales demasiado, tío Ahora sí, vámonos Es que está muy guapo, ¿eh? Vamos a hacer las previsiones Uff, qué guapo, tío Eso pasa, ¿vale? Ese golpe así crítico Pasa cuando Le paro el golpe y hace seguida Baco, ¿vale? Es decir, tengo que pararlo y justo Darle el botón para de acá, vaya Tiene que ser bastante rapidito, la verdad ¿Qué queda para hacer aquí? No, por aquí podría meterme Munición, pues munichones para mí Provisiones, ¿vale? No, métete, métete, que he visto más cositas Acero, uh, acero Eso me mola, ¿eh? Porque Vamos a tener ya cositas para... Ahí va ¿Se puede prender? ¿Se puede prender esta hueá? No sé Vale, vamos a seguir loteando todo esto Está bastante bien Luego para mejorar... Ahí va, más cositas Porque luego para mejorar armaduras, armas y tal Me va a venir molto bene Nada, vamos por aquí Un kunai más, perfecto ¿Esto qué es? Vale, perfecto Vámonos 24 de provisiones, por ni tan mal Vale, estamos despejando todo esto de asquerosos ¡Ay, va! Ven aquí, amigo Ven aquí, ven aquí Deja que ataquen una vez, aunque saben, ven ¡Vamos! ¡Ataca, puerco! Un kunai, toma Un juego ninja, pues ya te ves Este mira esta foto, ¿eh? Mira esta foto, tú Está muy chula, ¿eh? Esta está guapa Esta está guapa Artefatos mongoles 12,50 Vale, vamos a poner todas las costas Que hayamos documentos ¿Esto parece que exactamente? Ah, supongo que... Si ves Colección, vale Y acero Me he encontrado bastante acero, ¿eh? Pues creo que ya está, ¿no? Está todo completado aquí No sé si no ha sido No sé si no me dice algo más, creo que no Digamos, pues ¡Fua! ¡Pakul! ¡Me brindes, como no te había visto! Ven aquí, ven aquí Al final acaban siendo fáciles porque más o menos estás aprendiendo sus movimientos, ¿sabes? No, no son complicados, vaya Echa al máximo Oh, los estandartes, ¿verdad? Vale, metal robado y estandartes No sé si era eso que tenemos que hacer Vale, vale A ver si podemos Le pegar aquí a la gente ¿Qué prisioneros se supone? Pues no, no hay nadie No sé, no vamos a abrir las todas, ¿sabes? Para así romperlas y tal Así que se me va a ver nadie Aquí más de lo mismo No hay nadie aquí, tío No sé muy bien por qué lo estamos abriendo, pero Ok No sé que hay nadie No voy a abrirla porque no hay nadie, tío No me va a dar nada Mira este Nosotras ahí tranquilamente abriendo las cosas, ¿sabes? Y sí, la verdad es que me recuerdo bastante a Algunas y se escriben, ¿sabes? Así del mismo estilo y tal Tiene un aire Dos kunai Tenemos que encontrar todos los estandartes Ah, esos son Vale, mucho gracias Vamos a ver nada más que me la apuesto Porque iba a poner al contrario Vale, hay un estandarte arriba y otro aquí abajo Y nos falta el oro robado ese, ¿vale? Voy a dejar a estos payasos aquí Ah, mira esta Menos más Pues no le voy a ver ni de coña Lo he dicho más Dejar a esos payasotes allí Y ya lo mataremos luego cuando bajemos ¡Sea! Esa que me tío Perfecto Luego ya faltaría El metal robado Guau, aquí nos vamos a poner Bien, bien, bien De recursos y todo Faltaría el metal robado Que eso no tengo ni idea Voy a poner el metal robado No me dice ninguna pista Un poco castaña ¿Y de cómo le va, señor? Pues muy bien, Irán Muy bien, de verdad Muchas gracias por preguntar Todo guay Aquí echando unos ninjas Unos samuráis, mejor dicho Eso para pasar por debajo No quiero Más tesoritos Vamos a propisiones ahí Son bastantes Aquí nos dan bastantes Estamos acostumbrados Que por cada enemigo que matamos Nos dan en ese caso Dos, tres, cinco Y aquí nos dan veinticuatro Está bastante bien Cruzar Ah, pues muy bien A ver No encontramos el metal robado ese Más hierro Lo que nos falta es acero Y el acero es el metal robado ese Que dicen ellos A ver si es por aquí cerca o algo Ah, menos mal Menos mal que me dan aquí Las pistillas a tope Lo peor es que por allí Estaba antes luteando Y no lo he visto A ver Y ya con esto Habríamos acabado Ah, tenemos que incendiarlo Vale, vale Venga, ataca, ataca Venga, ataca Venga, ataca Venga, ataca Venga, ataca Ahí va, puta Arquero Venga, aquí vamos Fuera Vale, ahí tenemos a otro El arqueo está ahí arriba Otro eso Vale Metal robado Cuatro a cero Tienemos bastante metal Vamos a subir Vamos a picarse a este tonto Y lo otro ya Destruye las reservas de polvo de negro Esto es fácil Sí, hombre Ahora te voy y te mato Ahora te voy y te mato Espérate Venga, venga, venga Cambio de postura Vale, hemos cambiado de postura Me parece Sí Sí le podemos dar el escudo Perfecto Vale, pues tenemos que ir a... Ahí dice Este tonto toca muerto, la verdad Vamos a poner otra postura Esta es para atacar más rápido Buah, este no vaya tú Este es el aprendo fino, eh Venga, kunai y fuera Fuera No ve la postura Aquí estás guapa, tú Perfecto Vale, tenemos que ir a la pólvora esa negra Pero no sé muy bien dónde estaba Eso estaba abajo, ¿verdad? Yo lo vi abajo Vi un esto grande ahí De super samuray caramelota Ya ves Ya se me da la pista dónde está Que en principio era un carromato Que vimos a la altura de... Está por este lateral Está por aquí Este no es Vale, estaba por este lateral Me parece A ver si es cierto No es cierto Volvemos a darle No, aquí no es ¿Dónde demonios está esto? ¿Alguien la ve? ¿Es esto? Era un... No Era un carro Con pólvora O sea, con barrigues Vaya Pero no recuerdo Al mismo dónde es ¿Voy por aquí? Era un carro Con pólvora En el centro Sí, yo creo que también es por aquí Sí Eh Más paludea Yo también creo que era para aquí Sí Bueno, más en círculos Aquí es No, esta no era Fuck Estamos en el mismo sitio, tío ¿Cómo demonios me vuelto aquí otra vez? Vamos a subir Ah, mira Ya me lo pone Allí es Pues sí Justo en el centro era Mantener para acabar Gracias, compañero Uf Todo cerca, sí ¡Ahora, ahora! ¡Corre, mijo! ¡Corre! ¡Otro menos! Nos dan bastantes cositas Me imagino, ¿no? Incendio, el campamento madrero Todo destruido Carmel, tu icono fue para este juego No, porque me encantaba la La cultura De los amores ¡Uy! Determinación máxima aumentada Toma Joder, qué rápido, ¿no? Hostias El viento inexorable Celos máxima aumentada Allí hay barcos Que demostró eso, tú, al fondo A ver ¿Estamos cerca de la costa? Sí Ah, estamos descubriendo cosas, tú Ah, este lo hemos completado Ubicación por descubrir Ciertemos Ya, te hemos descubierto bastante Le he dicho Muchas gracias Tanto por los bits Como por tu presencia Como por la solución De cada la que hemos acompañado Y a descansar, hombre A descansar ¿Y esto? Hola, es un caballo Vale, es la montura De un caballo Y es un tío que lo han puesto Finísimo, tú Pero el caballo no está Así que el caballo Igual la sobrevivida Vale, pues Parece que ya hemos llegado Por aquí Hemos estado matando Bastante gente Por el caminico Porque hay mucho que matar Hemos aprendido niveles y tal Uy, aquí hay alguien Aquí está Juna Juna, ¿con quién estás? Juna, ¿con quién estás? Justo Genji Típica nombre de Japanes, ¿ha? Baja No saben al Kenji, tú no le gustan nada más las chachas y la bebida